Por el rostro de ella, por la pregunta de Nicolai, que gracias a Dios le tocó el timbre al final, porque si no hubiese sido terrible. Y aquí está la reacción de ella, y por la cantidad de rumores que son extensas, y por la cantidad de fuentes que hablan de que esta separación está en tribunales, o sea, está en el Poder Judicial. Entonces, no es una cuestión que se le ocurrió a uno, que fue para allá. Entonces, por eso Nicolai va, a partir de todos estos antecedentes, va a preguntarle a Consuelo y mire lo que resultó de esa pregunta. Con Andrés Velasco se habla de una separación, un día. ¿Se lo desmiente? Está ahí mal, amigo. Sí, no pasa nada, porque veníamos a privar a fuentes. Ah, qué valioso. Muy bien. Por eso. Qué bueno. ¿Se desmiente entonces todo lo que se... rumores que no habían llegado al programa? ¿Te sorprendimos por que se hagan rumores de esto? No, me sorprende tu pega. Lo siento. Pero con Andrés, entonces, siguen... juntos. Amigo, dedícate... Pero sobre la pregunta, ¿sabes con...? Pero, permiso. ¿Por qué no me tocáis el timbre? Porque pensé que de repente estaba abierto para enchar a la pega. Pero sobre lo que debo preguntar con Andrés, no quiero hablar nada al respecto. No desmienten, no dicen nada, no quiero hablar de este tema. Hola, ¿me puedes abrir, por favor? No quiero hablar nada al respecto. Desmienten, nada, solamente... Chao, que tenga buenas tardes. No entiendo dónde estoy trabajando. Bueno, ahí está lo que dice Consuelo Saavedra. Ahí está su cara, un poco descompuesta. Ahora, ella se... con la cara descompuesta y todo se ríe. Que a veces es una manera de salir de una situación complicada. Que decir... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me está igualada! ¿Puede haber pasado eso, abuela? A ver, en el estricto rigor... De las fuentes que tienes tú. Puede que gente... Abuela, dos cosas. Primero, eso es la parte más comunicacional suya. Puede que haya tanta gente de distintos sectores que echa a correr un rumor así como... Como, no sé, por hacerle daño a la relación de Consuelo con Andrés Belán. Es que en el periodismo, si bien no es una ciencia exacta, nosotros no trabajamos con puede. Sino que con conclusiones. Y aquí estamos viendo una imagen en que, además, la entrevistada apela, dentro de lo poco que dice, apela, cierto, al rol periodístico, aparentemente, es lo que ella intenta hacer. Y el rol periodístico, en este caso, es adecuadísimo. Se fue a la primera fuente a preguntarle respecto a un rumor que lleva un buen tiempo y que recorre, entre otras cosas, los pasillos de la moneda. O sea, no es un rumor que lo escuchamos acá en la plaza de la esquina. ¿Ya? Es un rumor que corre por el Parlamento, por el Congreso, por... Bueno, a eso me refiero yo. Es un rumor de alta política. Claro, y que tiene distintas versiones. Y que es un rumor que involucra a una persona como es Consuelo, que pertenece, aunque ella no quiera, a la televisión y, por lo tanto, a la farándula. ¿Ya? Abuela, solo un pequeño, pequeño paréntesis. Porque Consuelo Saavedra, desde las últimas elecciones en las que ella se arrestó, o TVN la arrestó, vaya a saber uno, volvió a TVN, pero en un rol mucho más... Secultario. ...discreto. Discreto, porque tiene un par de programas bastante interesantes, pero no está en el noticiario central. ¿Tendrá que ver también un poco con eso? Mira, es que me gustaría decirte antes, yo creo que no. Yo creo que no tiene nada que ver, porque además esto ha ocurrido, si es que ocurrió, en paralelo a la situación interleccional. Yo creo que hay una situación bien clave aquí, desde el rol periodístico que es al que apela Consuelo, y es que ella no niega la información. Eso es. Eso es un hecho. Claramente no. Ese es un hecho periodístico contrastable, clarísimo. Ella tiene aproximadamente 3 minutos y 20 segundos. Para decir que no es así. Para decir claramente esto es mentira, no ocurrió, no es así, y no lo dice. ¿Por qué no lo dice? En periodismo lo que uno hace es que eso abre la posibilidad a que efectivamente eso sea verdad, porque no, la fuente principal no está negando la información. Es más que un rumor tan... es un rumor más grande que su collar, abuela, pero es un rumor que viene de todo... Que un chapelacucho, ojalá que no me lo vea a Burgo, porque capaz que me toma presa. Y resulta que llega de distintos sectores. Nosotros nos vamos de una manera antojadiza a preguntarle a ella. Aún no le empieza a llegar el... Pero de distintos sectores. Por eso yo le hablaba de que a lo mejor... Ahora, el rumor en todo caso es bien preciso en términos de que ellos están viviendo en la misma casa aún. Si es que están separados, ellos siguen viviendo en la misma casa, pero separados. Pero hay harta... Pero contramente de desaparición legal. Eso estaría en tribunales, abuela. Esa parte yo la desconozco, no la he podido comprobar personalmente. Pero por eso te digo que se juntan demasiados factores y datos de distintos sectores, de distintos mundos, digamos, y confabulan ahí. Y esto se suba, que la propia fuente no lo niega. Y por eso yo te preguntaba, te decía, bueno, de pronto con algunas parejas, por el rol de Andrés Velasco también, quizás echa a correr una cuestión así para hacer daño. Pero ahí es donde iba yo también. Y por eso es importante lo que tú dices. Nosotros vamos y ella podría haber dicho, no, esto es mentira. Y se acaba la cuña. Y se acabó la cuña. Y ahí se termina. Y ahí se termina la historia. Incluso fíjate que Nicolai le dice muy adecuadamente en su rol periodístico, es decir, le da la oportunidad, le dice, es decir que usted niega esto. Y ella se ríe. Y ella no lo niega. Ahora, yo quiero decir que he tenido la posibilidad de conocer a Consuelo, en algún par de oportunidades, de campañas que hemos hecho, ya sea para que no tome curado el 18 de septiembre, qué sé yo. Me parece una mujer encantadora, súper simpática. De hecho, creo que ahí en vez de hacer lo que haría otra, que es cerrar la puerta y apretar... Sigue contestando. Sigue contestando. Pero evidentemente lo que dices tú, abuela, es ella no niega en ningún momento. Y cuando a uno le vienen a preguntar si uno se robó un banco, lo primero que dice uno es, perdón, no, yo no me he robado ningún banco. Después me río. Y lo digo porque, poniéndole ejemplo, esta semana se levantó un rumor entre la íntima amistad entre Augusto Schuster e Ingrid Cruz. Pero eso no lo creía. E Ingrid Cruz, cuando le van a preguntar, se mata de risa y dice, ya sé que hicieran todas las chiquillas de 20 años. Consuelo Saavedra abre la puerta para que otros medios se metan a reportear más profundamente que nosotros. Pero es que lo de Consuelo es más jodido. Porque él fue candidato presidencial, tú dices lo que ella pasó, ahí viene todo el inicio de las relaciones. Es un tema que va muy complicado. Tiene mucho comidillo. Y es muy transversal. Es mucho más que una A que, no sé, se metió la Ingrid con Schuster, ya que da lo mismo. A la gente le importa más. Pero no da para el comidillo político, para el tema del poder, por qué, qué pasó, por qué fracasaron. Era una cuestión de poder, una cuestión de amor. O sea, yo creo que a Consuelo, como tú dices, súper simpática, amorosa, es un 10, pero le complica la situación. Y por eso yo creo que estas cosas se manejan tan bien. Y no me gusta que le haya dicho al periodista, me da risa tu pega. Porque Consuelo, con todo el respeto que te tengo, mi periodista estudió lo mismo que tú. Lo que pasa es que a él le toca, en esta pasada, estar afuera de tu lugar de trabajo. Pero ojo que en algún momento ese periodista puede estar en el lugar en el que estás tú también. O sea, qué pena tu pega, no me parece un buen momento. Hay que siempre contestar.